Que te me cuelas en el alma, porque si, lento y despacio, por todas esas... Queridos amigos de Radio Felicidad, ¿cómo están ustedes? Volvemos a saludarles con mucho cariño, con todo el cariño que diariamente tratamos de comunicarles a través de la programación. Y el día de hoy les tenemos una gratísima sorpresa. Yo creo que uno de los más activos, de los más queridos cantantes, de los cantantes permanentes, de los que siempre están en una línea primerísima de popularidad, es este distinguido oriundo de la ciudad de los 30 caballeros. Es que se oye muy bonito Córdoba, Veracruz, que es mi querido amigo a quien saludo y abrazo desde aquí, Carlos Cuevas. Gracias, mi hermano, mi hermano Gustavo, de tantas andanzas, de tantas bohemias, de tantos palenques, que te veía con mi querido parido don Vicente Fernández, mi querido Gustavo, qué gusto verte y saludarte. Bueno, y a mí también, me da mucho gusto, yo te sigo muy puntualmente en la televisión como conductor, que la verdad es que, pues tú no te habías dado cuenta, pero es un extraordinario conductor, nos llevas la delantera, muchos, oye. Nada más el de estar, tratando de copiarles a todos ustedes los grandes de la comunicación, que yo he gustado que, repito, que tengo mucho gusto de conocerte desde hace muchísimo tiempo. Y, no, yo creo que más bien soy un anfitrión que me gusta mucho, pues, atender a mis amigos a donde estoy, ¿no? Oye, es en la sala de mi casa, bueno, cuando atendía. Ahora estoy haciendo un programa nuevo, Gustavo, con mi querida Ceci Gutiérrez en Monterrey, que también quería un cerro de bohemia, pero por lo pronto estamos conectados, sí, como tú y yo, en lo que levantan esta pandemia. Oye, ¿y cómo te va a propósito de eso? Platícanos todo. Fíjate que tengo la oportunidad de vivir en una de las ciudades más bellas del mundo, que es Cuernavaca, Morelos, desde hace 27 años. Y entonces, ahora estoy gozando lo que no he podido gozar durante 30 años, 27, 30 años, aquí en Cuernavaca, que es estar cuando menos, antes estábamos tres, cuatro días nada más aquí, ahora he estado tres meses aquí en la casa, con mi familia, con mi esposa, con mi hija, Carla, mis perros, y teniendo la enorme suerte, bendito sea Dios, de disfrutarla. Yo no me siento en un confinamiento, bendito sea Dios, Gustavo, porque me la paso viajando, nosotros que nos pasamos viajando, como que esto lo gozamos mucho. Bendito sea Dios. Yo creo que no va a haber otra oportunidad de tanto tiempo para disfrutar de la familia, ¿no? Para ti particularmente. Sí, señor, fíjate que ahí tienes toda la razón, porque ya empiezo labores de trabajo, fuera de aquí de la casa, con la sana distancia, voy a Tampico este jueves, a una comida de una señora que me contrató desde hace mucho tiempo, y que lo va a hacer para ella y para su marido, y para sus hijos, y lo que voy a estar ahí cantando en su casa, con mi trío, pero a una sana distancia y con cubrebocas. ¿Qué trío traes? ¿Algún trío de base? No, 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 siempre te hago mi grupo, ¿no? Que también te hay un requinto muy bueno, que es Gabriel Ávila, pero allá voy con un trío que me contratan, específicamente allá en Tampico, ya le mandé mi lista de canciones, se habla de que desde el año pasado me contrataron para este, para este festejo, y la señora iba a hacer una fiesta en grande, pero decidió, dijo, bueno, no, no, yo sí lo quiero hacer el día de mi grupo, que me vayan a cantar Carlos Cuevas, y aunque esté yo con mis hijos nada más, quiero que me vayan a cantar señora con mucho gusto, y vámonos con todas las medidas necesarias, ¿no? Muy bien, ¿qué adquitividades realizas en Cuernavaca normalmente, ahorita? Pues mira, ahora volví a tomar la guitarra, a retomar las pisadas, el ritmo que tiene que tener la guitarra, man, porque se me fue el tiempo, gracias a Dios acompañado de mis músicos, pero así como empecé yo con una guitarra, y con mi canto, desde aquella época del Caballo Negro, el Prim con el piano, lo volví a retomar, estoy tomando clases de canto por línea con mi querido Nacho Gutiérrez, que por cierto hicimos un disco precioso que ya va a salir, se los voy a llevar si me lo permiten, se llama Romance en Piano 2, y que nomás es un piano, extraordinario piano de Nachito, y mi voz. ¿Y qué grabaste, Carlos? Uy, grabé músicas en Fuernavaca, pero mira, grabé a Consuelo Velázquez, grabé a Federico Baena, grabé a Álvaro Carrillo, que no puede faltar, te doy dos horas para que llenes mi vida de amor. Fíjate que, acompañado de este gran pianista, que tú debes de conocer, Nacho Gutiérrez, que es hermano de Willy Gutiérrez, el de la Academia, es un asesor técnico vocal, que no tienes idea cómo me ha ayudado para volver a colocar la voz donde debe estar. Entonces, le digo que es mi maestro de canto, pero más bien es un asesor, es un tipo que sabe mucho de la técnica del bel canto, y tuvo a bien proponerme otra vez este disco de Romance en Piano 2, porque ya lo habíamos hecho hace 15 años, el primero, y que nos fue muy bien, lo hicimos con Nacho Morales, más. Bueno, ya no vivía de un Nacho, ya estaba Pepe, pero nos fue muy bien, bendito sea Dios, de ventas y de todo, y ahora tengo la suerte de volverlo a hacer con Nacho. Oye, platícanos, ¿cuántos perros tienes y cómo se llaman? Empezamos por las perras chiquitas, que son Camila y Mika, son chihuahuas, y tengo dos extraordinarios perros, que son para mi guardia y protección, que el caballero es Luger y la dama se llama Lua. O sea, se murió el año pasado mi perra consentida de toda la vida, por la que yo sufrí, no tienes idea cómo, que también era una Doberman, Loreta, pero pues ya ni modo, se murió, y ahora tengo a esos perros que los gozo, no tienes idea cómo, y mi hijo me dejó su bulldog, que se llama Tuna, que me dejó esta cuarentena, ya me la acaban de quitar, ayer se la llevaron, y sí, la extraño mucho, pero pues ya ni modo, la veré ya cuando vaya a México. Pues un buen presupuesto para alimentarlos, ¿no? ¿Y dónde que ya subió la comida de los perros desde hace dos años, creo? Y sí, porque sí comen, sobre todo los perros grandes comen, pero no tienes idea cómo, ¿no? Pero mira, yo soy perrero, mis hijos son perreros, somos fanáticos de los perros, nos encantan, nos endulzan la vida, nos acompañan en los momentos más alegres y más tristes, y ahorita, por ejemplo, en Soledad, que a veces yo me recuerdo aquí, en el sillón de aquí de la sala de abajo de la terraza, y que están ahí contemplándonos, nada más digo, qué mejor compañero, en serio te lo digo, obviamente, mi esposa, mi hija, pero qué mejor compañero que un perro, ¿eh? Claro, y no echan bronca, ni se disgustan, ni exigen. Nada, nada, nomás te acarician, te besan, te quieren estar contigo, fíjate, aunque los regañen a veces porque se portan mal, siguen ahí, es lo más fiel que hay en el mundo. Oye, Carlos, sabemos que te vamos a tener con mucho gusto en un concierto exclusivo para las emisoras del grupo ASIR. Sí, Gustavo, voy a tener el gusto de estar, pues para variar, con mi querido Coque, mi carnal, vamos a hacer un concierto en vivo y a todo color, cada quien desde su casa, desde su estudio, y vamos a hacer duetos, vamos a echar todo, todo como debe ser, cada quien cantando lo que le gusta cantar y que a la gente yo creo que le va a gustar cantar. O sea, ¿no se ponen previamente de acuerdo en lo que van a cantar? Sí, pero creo que le gusta mucho cambiar las cosas, entonces no sé con qué sorpresa nos traerá. Pero nada más desde que nació, ¿no? Luego nos sufrimos tanto, porque estamos haciendo shows, ahora que estamos haciendo lo de hagamos un trío con los fésperes, que sí lleva un poco la pauta, de lo que es el origen y la culminación del show, pero cuando me tengo que cantar con él, no tienes ni idea cómo sufrimos los músicos y yo, porque en cualquier momento te puede cambiar una rola, o vámonos con un popurrío, vámonos con esto, todo para bien del espectáculo, obviamente, pero pues sí está chistoso. Oye, y con esta tecnología es posible hasta armar duetos, ¿no? Se puede armar duetos, hasta tríos, se puede hacer de todo, fíjate que qué buena suerte, por así decirlo, yo tuve, o los de mi generación, de tener esta herramienta, porque ¿qué hubiéramos hecho en otra ocasión sin esto? Estaríamos confinados aquí, tal vez una entrevista radiofónica, y se acabó, hermano, porque no podríamos salir, no podemos estar conectados en las redes, con el público poco o mucho que te sigue, platicar con ellos, pues yo siempre contesto todo, para bien o para mal siempre contesto, y estar comunicados es algo bien importante. ¿Alguna vez imaginaste que ibas a pasar por un periodo tan difícil como este? Nunca, nunca, nunca lo imaginé. Bueno, ni gracias a Dios por enfermedad, yo nunca, me enfermo, y si me enfermo, salgo a trabajar, pero yo nunca dije, ni Dios lo quiera, o sea, nunca lo pensé, la neta, ni por enfermedad, ni por nada. Se dio, se está dando, pero hay que tomar todo eso para bien, porque si nos hundimos, se hunde todo el barco, se hunde todo, toda una empresa chiquita que hemos formado gracias al trabajo de todos nosotros, de mis compañeros músicos, de mi equipo, de mi staff, todos los que trabajan en Bolero Producciones, pues se cae todo, mi querido Gustavo, tú conoces cómo son las empresas artísticas, ¿no? Claro. Bueno, pues trabajemos para que pase pronto, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a cuidarnos primero que nada, vamos a cuidarnos, porque de veras que sí es contagioso esta onda, ya ves mi hermano Yoshio, nuestro querido Yoshio, hermano, que parece ser que se contagió por un repartidor de comida, entonces, hay que estar a las vivas en todo, hacer lo que dice el gobierno, lavarnos las manos, usar tapabocas, si salimos a la calle, hay que hasta desinfectar los zapatos y todo, ¿no? Oye, el sistema inmunológico de cada ser humano es verdaderamente maravilloso y parece no tener límites, para que esto le haya sobrepasado es verdaderamente grave, hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Pero claro que sí, no sabes en cualquier momento, porque uno se siente muy fuerte, yo desde hace cuatro meses ya llevo una dieta alcalina, que no sabía que me iba a salir para ahora, fíjate, ahora es algo que todo el mundo está buscando para que no te contagies tan rápido o que tengas esa inmunidad y que puedas sobrellevarla, pero mira, yo hace cuatro meses llevo una dieta alcalina, gracias a Dios, y me he sentido maravilloso, porque antes usaba pastillas para todo, para la gastritis, para el olor de cabeza, si viajaba, alérgico a las ciudades, me viajaba de un avión y me subieron y siempre con alergia y ahora soy un hombre nuevo, mano, con esta, es una bendición que haya encontrado yo a mi querido Carlos Rivera hace vez que fue gobernador de Jalisco que me dio este tip de esta alimentación nueva y me ha servido no tienes idea cuánto, ¿eh? Bueno, y aparte de tener 30 años también ayuda, ¿no? oye Carlos, yo sé que, sano, rico, feliz, inteligente y guapo, yo sé que el 19 de junio tienes otro acontecimiento, ¿nos puedes? Así es mi querido Gustavo, fíjate que el 19 de noviembre por eTicket, la plataforma de eTicket, voy a tener la oportunidad de hacer un segundo, ya un segundo concierto virtual, pero ahora celebrando y festejando a todos ustedes, a todos nosotros, a los padres de familia, eso va a ser a las 9 de la noche el 19, viernes 19 de junio por eTicket, te metes a eTicket y te van guiando, dices que era el concierto de Carlos Cueva por el Día del Padre, te van guiando hasta que te dicen aquí está tu boleto y ya te dan una clave y lo puedes usar con tu familia, con tu esposa, con tu chava, con quien quieras, en la comodidad de tu casa a las 9 de la noche. 19 de junio. Sí, señor. Se le van a los padres. Perfecto. Y cuesta 120 pesos el boleto y lo digo así, lo recalco porque estamos en épocas bajas para todos, para todo el mundo, no más México y es una forma mi querido Gustavo de querer reactivar la empresa artística de México. ¿Por qué? Porque con esos 120 pesos no tiene idea mi gente cómo ayudan a que mis músicos, a que mi gente te apoye, al cuate que me renta el sonido, a los que manejan las cámaras, a las empresas, a los ingenieros del sonido, los ayudas y nos ayudas a todos nosotros para poder reactivar esto y ojalá que se pueda hacer hasta que termine este, se levante esta pandemia y que ya podamos disfrutar en persona al público. Pero a cambio reciben alimento para el espíritu que también sirve para las defensas. Pero fíjate que sí, sí lo reciben con energía porque el aplauso no se siente, no lo tenemos ahí presente. Entonces, pero sí con la energía, con lo que te escribe la gente, con lo que te manda bendiciones, eso es más que de veras es un alimento al alma. Nosotros los artistas tenemos una bendición que es el poder cantar y poder llevar la alegría a muchas personas y que esa alegría se devuelva pero por cantidades industriales, bendito sea Dios. Pero es como el teatro porque tienes una respuesta inmediata, sabes exactamente quién, dónde, te ven, dónde te disfrutan y todo. Eso, fíjate que sí, he tenido la suerte de que tengo muchos seguidores en España por ejemplo, tengo muchos seguidores en Latinoamérica, no sé diga aquí en México, en Estados Unidos, pero sí, como dices tú, mira, te escribo, la otra vez estaba haciendo una plática con mi querida David Márquez que quiero tanto mi hermana y que la gente, club de fans de Rusia, club de fans de Argentina, club de fans de España, club de fans de no sé dónde, ella sí tiene fans, qué bárbara, pero también se la ha ganado. Claro, seguro que de Córdoba también hay un club de fans de carros. De Córdoba y de Monterrey y de Guadalajara, fíjate. Bueno, Guadalajara, dejaste ahí toda la historia, la verdad es que un programa, un programa muy completo, muy bueno, con muchas aportaciones, qué extraordinarios descubrimientos, qué recreos de las figuras. No, no, yo. Se pensó para eso, mi querido Gustavo, para esas noches de Bohemia, pero que en realidad sean bohemias. Bohemias, ¿por qué? Porque nos dedicábamos a cantar, si tú te diste cuenta. Sí. Lo siguen repitiendo ahora los lunes por Skype, pero son fueras bohemias, es dedicarte a cantar. Luego, aparte, el extraordinario grupo que es los académicos, el maestro Nájar en el piano, Ricardo Caballero, mi compadre, que canta extraordinariamente bien. Yo creo que nos acoblamos muy bien para poder entretener a la gente. Y sí se divertía a la gente porque recibíamos muchas, muchas cosas buenas. Y se iba a todo el mundo, ¿no? A través de cable y de todos los sistemas. En todas partes nos veían, Gustavo. Yo cuando tuve la suerte, la última vez que estuve en España, que fui con el maestro Manceno para cantar, no para dejar discos, como iba yo a enseñar a los arrodifusoras, que fue hace dos años, pero hace como cinco, seis años que tuve la suerte de ir con el maestro Manzanero, no tienes idea cómo la gente nos veía, bendito sea Dios. Querido amigo, salúdanos a tu familia, salúdanos a tus perros con mucho cariño. Oye, ¿sabes cómo está Aida? Fíjate que no, no sé, no sé, pero sé que está bien, porque cuando pasan cosas malas, se entera uno luego. No hay noticias, buenas noticias, ¿no? Claro, así que espero que esté protegida y que se mantenga encerrada también, porque nosotros ya nos cosemos el primer hervor. Bueno, modestia, ¿eh? Querido amigo, entonces con Coque Muñiz. Ahí por medio de todas, por todo el grupo ACIR, y el 19 de junio, compre su boleto, 120 pesos, ayúdanos a reactivar la industria de México, la industria artística, mis queridos amigos, 120 pesos, y ticket, Carlos Cuevas, concierto, para los papás, 19 de junio. Pues te mando un abrazo ilimitado, sin riesgos, te queremos mucho y te admiramos mucho, Carlos, y muchas gracias por recibirnos. Igual Gustavo, mi amigo de muchos, muchos años, sabes lo que te admiro también y respeto, y muchas gracias a Es Radio Felicidad por abrirme las puertas, muchas gracias a Lalo también y a todos. Ingeniero. Gracias. Felicidades. Que yo te amo.